Que me gusta preguntar, porque de eso realmente es lo que hago, preguntar para darles la información curiosa, como se diría, he preguntado aquí en Jerusalén, bueno, a la policía, uno que habla francés, yo le pregunté si era correcto, que bueno, que si uno perdía cualquier cosa, fuera a poner una denuncia, y que después la policía diría, bueno, si aparece, nosotros lo llamamos. Entonces, evidentemente, el de aquí dice, no, nosotros tenemos que hacer una investigación y recuperar lo que a usted se le perdió, porque ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, que España está en un catálogo de personas, bueno, que delinquen, que van al país, roban, y la misma policía los protege, porque la policía dice, bueno, si aparece, nosotros llamamos a la persona que le robaron, si no aparece, no la podemos llamar, porque no apareció. Entonces, la policía hace una previa investigación y recupera realmente lo que se ha perdido. Pero es que en otros casos, la policía conoce a los mismos ladrones, a los mismos bandidos, los tiene fichados, y la policía no actúa ahí, sino porque el ladrón dice, no, yo no lo robé, y saben que no es cierto, que no hice verdad, porque habría que investigar si hice verdad o mentira. Realmente es la verdad. Cuando a mí me robaron mi dossier de 50 años, bueno, una recopilación desde el año 70 hasta el 2018, bueno, de prensa, catálogos, premios, todo, pues, documentación internacional, porque tengo de todo el mundo. Y realmente un archivo en mi familia, también muy valioso, y realmente la policía me dijo, si no lo llamamos es porque no ha aparecido. Entonces yo le dije, bueno, y ustedes no se pueden poner en contacto con las galerías de arte, no se pueden poner en contacto donde estas personas puedan vender eso, para intentar localizar a esto. Bueno, entonces insistió, porque hay dos policías que hacen de barrera para que la persona perjudicada no llegue al jefe principal y le diga lo que está ocurriendo. Pero eso ocurre en España, realmente, para que lo sepan. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. No es una crítica, yo lo hago más que todo por amor al país, porque lo hago de una forma cívica. Yo tengo en España 36 años y por eso ya pasa de ser una crítica, simplemente es algo constructivo, porque es algo que yo vivo en carne propia. Esto se lo digo a todos para que lo sepan. Les habla de Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscarlo al cerca de mi persona, búsquelo por Carlos Alberto Costa Suárez, poniendo mi nombre por separado en todas las redes sociales, agregando denuncio a interior por robo de dossier. Otro intento, bibliografía imparable contra el terrorismo, proyecto umbral por la paz de Medio Oriente. Y también yo le hice un homenaje a la Policía Nacional de España, a la que realmente responsabilizo hoy, en el tiempo de Aznar, en el 2001, el presidente Aznar. Y puede poner, también por separado, agregando mi nombre por separado, homenaje a la Policía Nacional de España. Gracias por su atención, como siempre, a sus obras desde aquí de Jerusalén. Gracias.